A la gente de la Villa, 5 de febrero, con notación. Como siempre a mi compadre, a mis amigos soy choy, a mi gente soy el diez, va a cuidar bien mis terrenos, mi gente siempre está en cien, jamás que yo dé la orden, para la plaza defender. Muchos que eran mis amigos, ahora yo los tengo en contra, porque yo siempre he apoyado, a los que a mi me respaldan, siempre así es con mi compadre, hermano del Gotas Blanca. Música Ahí en lo alto de la sierra, donde niño yo me crié, esa mesa del frijol, que en mi mente llevaré, y también el rancho viejo, rancho que me vio nacer. Música Ahí les dejo este mensaje, va para toda mi privada, a mi hermano el 04, que sigue al pie de la raya, donde roja el chile verde, que así enteremos la plaza. Música Música Música